Por primera vez se sentencia a una persona por el delito de femicidio en grado frustrado, en Magallanes. Se condenó al empresario Alex Eduardo Vidal Gómez a 10 años y un día de cárcel efectiva, sin optar a ningún beneficio, por cuanto el hecho perpetrado en el año 2013 fue de un grado de violencia extremo, tras propinarle 17 puñaladas, además de rociarla de gasolina. Un hecho violento que sufrió una mujer, respecto del cual en definitiva no tan solo darle dado diversas puñaladas en su cuerpo, alrededor de 17, como se logró acreditar en el fallo, sino también el tema de haber ocupado combustible respecto de ella, para cometer el acto ilícito, y dar cuenta además que estuvo presente al menos uno de sus hijos, que vio este hecho y si no hubiesen sido también por la actitud de este menor, los resultados incluso hubiesen sido consumados. El fallo establece, recoge todo el sufrimiento en definitiva y la prueba rendida por parte de la Fiscalía, dando cuenta de este fallo de 10 años y un día como pena de presidio sin beneficio, recogiendo aquí también sanción que la Fiscalía había solicitado en su momento. Se funda el fallo en realidad en que se rechaza sobre todo una de las atenuantes, que es la irreversible conducta anterior, con un criterio en realidad que no compartimos desde luego, y esa relación que los actos previos mismos que generaron el tema de la situación por la cual finalmente se derivó el hecho, lo hacen consistir, no es cierto, como una conducta inadecuada. Hay muchos elementos, no es cierto, que estimamos, no es cierto, que eso es improcedente para este efecto, y desde luego ya analizaremos, pero vamos a recurrir de nulidad a la Corte de Apelaciones, con el efecto de revertir el fallo y que se apliquen las atenuantes en su contexto, no es cierto, y se pueda rebajar la pena tal cual lo estimamos en su oportunidad. ¿Hago una invitación a la gente, a las mujeres, a denunciar estos hechos? La víctima se encuentra en la actualidad en su ciudad natal, en compañía de sus hijos, recuperándose psicológicamente por el daño físico ejercido por el autor de Femicidio Frustrado, precisó Joana Barrientos.